Tenerte para mí es un sueño pero es realidad Ya no vivo en las sombras, todo es especial Lo nuestro me parece un cuento pero es tan real Que hoy estás a mi lado y te ves tan perfecta Como caída del cielo, un hermoso lucero Cosado en mi cama y yo te veo perfecta Como el susurro de un ángel que me habla al oído El que me ha prometido que nunca te irá Es que te veo tan perfecta como la luna y las estrellas Si me caigo me levanto, eres mi ángel de la guarda Siento celos de la brisa acariciando tu pelo Del agua que moja tu cuerpo de la ropa rozando tu piel Yo soy un ángel, el único que te puede satisfacer Mirando hacia el cielo le di gracias al señor porque te tengo a mi lado Porque beso esos labios que me dicen al oído Yo te veo tan perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel que me habla al oído Y que me ha prometido que nunca te irá Que felicidad tenerte aquí muy cerquita de mi solo para mi Que ni voy a imaginar que solo tú me llevarías al cielo en una nube azul Que felicidad tenerte aquí muy cerquita de mi solo para mi Que ni voy a imaginar que solo tú me llevarías al cielo en una nube azul Baby, vámonos de viaje por el mundo entero Quiero llevarte a caminar por el jardín de los deseos Tú eres toda mía, yo estoy loco por ti Si el tiempo se detuvo es porque me besaste a mí Mi vida no sería vida si me faltas Te encuentro en mis sueños cuando no estás tú Y es que nadie me mira como me miras tú Yo iré a donde vayas tú Y te ves tan perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel que me habla al oído Y que me ha prometido que nunca te irá Y lo que siento en mi corazón por ti Se me sale del pecho, baby Number one Yeah, it's on fire, baby God, súbelo, papi Y esto se va pa' arriba Yeah, coyote, los intocables